De que estamos todos un poquito irritaditos, un poquito nerviositos y ansiositos. Los impacientes actores cuentan las obras para el estreno de A los 40, atractiva ópera prima de Bruno Ascenso, quien se reunió con los periodistas locales en una función privada. Pero la reacción ha sido monstrísima, todos se han reído, incluso risa con aplauso, que es la que uno espera. Previos al encuentro con la prensa, Andrés Vice reveló que dejó caer más de una lágrima por su debut en la pantalla grande. El actor compartirá roles con la argentina Lali Espósito. No, lloré, lloré, estoy ansioso, estoy emocionado, es una primera vez, pues se siente algo distinto, es muy especial. En esta película se cuenta la historia de un entrañable y divertido reencuentro de un grupo de amigos del colegio. Joana Sanmiel da vida a una alocada madre de familia, que vive un romance con un joven menor que ella. Me divertí bastante, sobre todo porque tenía una pareja que era, una compañera que era Sofía, que es muy divertida. Y la pasábamos muy bien. Oye, en verdad, tú vas al cine hora y todos los trailers, hay un montón de películas peruanas que se vienen de orgullo. Más las que se están presentando, más las que vienen, como los 40 que ya está la preventa a partir del 1 de mayo en todas las salas. Hasta el momento se han vendido 5.000 entradas en preventa para el esperado estreno, el 1 de mayo. La expectativa del público es grande y no dudamos en que pueda superar a la exitosa Asumari. La expectativa del público es grande y no dudamos en que pueda superar a la exitosa.